lo que realmente mató al último megalodón. Hasta hace apenas unos días casi nadie sabía que mató al megalodón. Algunas personas especularon que era el cambio climático o más competencia. Sin embargo, todo esto cambió cuando un biólogo marino hizo un descubrimiento impactante. Todo esto comenzó cuando Matt Walker, un respetado biólogo marino, estaba estudiando la extinción del megalodón. Sin embargo, después de unas pocas pruebas sencillas, descubrió algo sorprendente. El clima era casi perfecto para el megalodón en regiones específicas y creía que era probable que todavía pudiera haber alguno allí. Pensó que lo único que podría haberlo matado era un depredador aún mayor. Decidió que tendría que ir a descubrir la verdad por sí mismo. Inmediatamente partió hacia el océano Atlántico con un barco de biología marina y después de sólo una hora, entró en una región que creía que probablemente albergaría un megalodón. Se subió a su sumergible y comenzó a descender al agua con la esperanza de encontrar algo significativo. Comenzó a mirar alrededor en el fondo del océano. Sin embargo, para su decepción, no pudo ver nada interesante. Estuvo allí abajo durante casi una hora y pronto tendría que volver a subir para obtener más oxígeno. Sin embargo, fue entonces cuando de repente vio algo increíble. Una enorme silueta de tiburón surgió de la oscuridad. Esta bestia medía 75 pies y se dirigía directamente hacia el sumergible. Sin embargo, de repente, una enorme bestia apareció aparentemente de la nada y se comió este megalodón. Matt entró en pánico, pero ya era demasiado tarde. Si quieres que publicue la segunda parte comentada, megalodón.